Estamos muy contentos y alegres Bailamos, pasamos toda la noche Conviendo, el rico ator de noche Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular La mente son tres pasos, y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo hará un chiquito Dos, lavando la paleta Y tres ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!